¡Hola pasotas! Un mes más volvemos llenos de actividades. ¡Dentro agenda! ¿Quién pudiera ser superhéroe? Todos los jueves por la tarde, los pequeños pueden aprender a serlo en la Escuela para Superhéroes de las Armas, donde aprenderán a convertirse en sus superhéroes favoritos, a dibujar cómics, participarán en representaciones teatrales y muchas otras cosas. ¿Quién pudiera ser niño? Los jueves el Teatro El Bicho organiza El Público Escena, un espectáculo de improvisación donde el público se convertirá en parte del show. O bueno, también si eres un poco tímido puedes ir solo a mirar, rollo voyer. ¿Cómo te suena estar por ahí tomando algo mientras te enseñan a hacer una obra de arte? Eso nos propone salir con arte en Zaragoza los días 8, 9, 15 y 16 por distintos bares de Zaragoza. Y al loro con los conciertos de este mes. Eso sí, nosotros te proponemos la presentación del nuevo disco de Cube el día 26 en la Sala King Kong. Nuestra próxima fiesta mensual Monster Mustache será el jueves 3 de noviembre. Después de Halloween nos dejamos crecer mostacho por una buena causa y es que este es el tercer año que participamos en Movember. Te contamos más sobre esto en nuestro Aprende Un Ratico. Aparte de recoger fondos para Movember podrás disfrutar con la música en vivo de Daikiri. Y el director Daniel Calavera vendrá a hablarnos de su último corto Un dragón en la escalera y también un poquito de cine de terror. Y por supuesto habrá sorteos, concursos y muchas otras cosas. Te esperamos. Aparte de nuestra fiesta hay un montón de eventos Movember por toda Zaragoza. Así que estate al loro a nuestras redes sociales porque iremos anunciándolos conforme se vayan confirmando. Y hasta aquí el mes de noviembre. Así que ya sabes, suscríbete, síguenos en las redes sociales para estar al día y nos vemos.